hola bienvenido otra vez a profesionales latinos en acción que bueno que nos acompañan no se le olvide darle like al vídeo después de verlo seguramente le va a gustar suscribirse al canal y activar las notificaciones porque siempre le traemos casos muy bonitos casos que le van a inspirar de profesionales que están haciendo historia en su propia historia en la historia en canadá hoy está con nosotros joana botero ella es colombiana de chinchina en los manizales pero formada profesionalmente casi toda su vida allá en bogotá bienvenida joana gracias por estar con nosotros gracias gabi por la invitación muy honrada de estar el día de hoy aquí con ustedes les platicamos que no es la primera vez que joana está aquí joana ya fue una invitada en este segmento hace más de tres años pero en esos tres años joana vino ya hace tres años a platicarnos de este empeño porque la enfermería tuviera esta mano de obra calificada de los latinos porque fuera reconocido porque fuera integrado desde ese entonces joana ya estaba haciendo logros pero ahora después de más de tres años los logros son más interesantes joana viene a compartir eso joana platícanos ahora estás involucrada no sólo en ejercer tu profesión sino en la academia y en la coordinación incluso de una clínica platícanos compártenos a dónde está joana después de tres años bueno pues para mí es un placer poder estar el día de hoy con ustedes y poderles compartir un poco sobre mi experiencia profesional yo soy enfermera coordinadora de la del clc de mascota en la ciudad de santiazán también soy profesora en el sellez de santiazán para enfermeras que se forman como enfermeras en el sellez de santiazán realmente trabajo en muchas cosas no tengo un blog en facebook que se llama enfermeras profesionales en canadá joana botero a partir de este blog en facebook guío todas las enfermeras latinoamericanas y de hecho europeas no importa la enfermera inmigrante que desee emigrar a canadá instalarse en la provincia de quebec para mostrarles todo el camino que implica poder ejercer la profesión de enfermería aquí en quebec también soy editora de una revista científica en colombia de actualizaciones en enfermería donde publico artículos cotidianamente y edito artículos científicos que publican en nuestra revista soy mentora de profesionales inmigrantes para organismos comunitarios de inmigración de la región de santiazán especialmente forum 2020 espas carrier y actualmente acabo de aliarme también con calificación quebec un organismo comunitario que está instalado aquí en montreal para guiarlos a todos ustedes profesionales de enfermería que tienen dudas de cómo hacer sus equivalencias y poder ejercer en quebec ya vio porque está aquí porque regresó joana con nosotros es importante estos logros estos logros se dicen fácil en un minuto pero son además impresionante que lo haya logrado en tan poco tiempo y queremos anunciarle que ahora joana es parte de las alianzas de c y canadá usted puede dirigirse a con joana a través de c y canadá aproveche esta importante alianza usted es enfermera conoce usted algún enfermero enfermera profesionista que quieren migrar a canadá y ejercer su profesión o está usted viéndonos desde canadá y quiere ejercer anda usted trabajando en otra cosa quédese aquí con nosotros porque joana nos va a aclarar un poquito ese camino va a compartir con nosotros joana qué hacer que no hacer bueno realmente todo este tiempo que porque me me motivó a guiar esos enfermeros porque en el momento que yo inicié mi proceso no encontré la ayuda necesaria para guiarme en ese proceso específico de cómo ejercer la enfermería en quebec sea aparte de hacer el proceso migratorio que que implica poder migrar a canadá aparte de eso hay que hacer un proceso importante para convertirse en miembro de la orden de enfermeras y enfermeros de quebec que es una parte en un ente aparte es el colegio profesional que rige la profesión de enfermería y que una de sus de sus misiones es la protección del público actualmente gracias a todo lo que he hecho todos estos años yo creé mi blog hace más o menos cinco años que creé mi página en facebook pude hacer un contacto directo con la orden de enfermeras y ahora voy a poder trabajar directamente con la orden para guiar todos esos enfermeros en su proceso de hecho próximamente seré miembro del comité de evaluación de documentos de enfermeras extranjeras para la orden de enfermeras de quebec voy a ser como un puente entre las enfermeras latinoamericanas que deseen ejercer la profesión de enfermería en quebec y la y el colegio de enfermeras súper importante súper importante joana porque además hay que decirlo en quebec en canadá se está reconociendo la calidad del conocimiento y el desempeño profesional de los enfermeros latinoamericanos no es así jonah si así es realmente contamos con una formación bastante amplia que se asemeja mucho a la formación de una enfermera canadiense una enfermera quebec en se tenemos un un plus y es que las enfermeras latinoamericanas su mayoría son enfermeras clínicas enfermeras licenciadas que tienen una formación de cinco años universitarios a diferencia de las enfermeras quebec en su mayoría son enfermeras técnicas que tienen una formación de tres años entonces en donde tenemos más necesidad de mano de obra es en enfermeras profesionales que quieran instalarse y trabajar en la provincia porque la mayoría de las enfermeras quebec en se se quedan únicamente con la técnica pero de cada vez están más motivadas a hacer su licenciatura ya en más es muchas de mis estudiantes que se están graduando actualmente pasan directo a hacer su licenciatura a la universidad esto es importante porque además se reconoce esta capacidad profesional y esta calidez latina a mí me tocó en un hospital escuchar a hablar a alguien a un canadiense que yo me había oído hablar en español dijo mi enfermera es 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 latino dice y me habla cosas bonitas en español mientras estoy enferma eso también se reconoce yo si realmente nuestros pacientes y la comunidad en general reconocen mucho el valor que una profesional de enfermería tiene que viene como latinoamericana nosotros aparte de tener las competencias profesionales y los conocimientos tenemos ese calor humano que nos caracteriza como latinoamericanos y eso es algo muy importante en la identidad profesional de una enfermera no sólo los conocimientos científicos sino la parte humana y la calidad de la atención y los cuidados que brindamos a nuestros pacientes la enfermera latinoamericana viene a ser equipo con el médico y tú estás haciendo un gran equipo háblanos de esta de esta experiencia ahora del lado académico como como una enfermera yoana tiene una maestría en enfermería pero ahora cómo estás incursionando en eso de formar a profesionales en canadá oiga usted nuestra latina está formando profesionales de enfermería a nivel licenciatura y técnico también técnico en canadá entonces háblanos de esa parte bueno realmente fue todo un proceso importante el que me tocó atravesar y pasar para lograr ese objetivo la experiencia quebequense era clave para poder incursionar en este campo de la de la docencia el tener el conocimiento amplio de la lengua tanto hablado como escrito del francés era supremamente importante tuve que pasar un examen de francés gramatical bastante complejo que afortunadamente lo logré pasar porque pues en el momento de hacer la formación de corregir trabajos pues se necesita calificar el nivel de francés de los estudiantes pues se dan puntaje por la ortografía en francés también se les corrige el francés mismo si son si su lengua natal es el francés tenemos que dar puntaje por la ortografía en el francés entonces el conocimiento de la lengua no sólo para este puesto fue muy importante para el proceso migratorio es muy importante que ustedes tengan claro para poder ejercer la enfermería en quebec es necesario tener un conocimiento al menos intermedio avanzado del francés porque hay varios pasos a los que tenemos que enfrentarnos en el momento de las equivalencias no sé gabi si quieres que hable un poco en general de eso también me gustaría que hablamos de esta parte de estos brevemente cómo iniciar esta persona que nos está escuchando que nos está viendo ahí en latinoamérica qué hacer si está allá cuáles brevemente estos pasos a seguir bueno realmente son varios pasos varias etapas que hay que pasar para lograr ser enfermero en quebec la primera etapa es hacer todo el proceso migratorio normalmente la orden de enfermeras no exige y no mira en que cuál es el estatus migratorio del aplicante sin embargo las siguientes etapas a la evaluación de los documentos la orden te pide una lista de documentos traducidos certificados por la universidad en donde se cursó la formación te pide pues toda la parte de tus documentos personales registro civil diplomas notas te pide también un formulario para certificar la experiencia laboral en tu país de origen y también un formulario que debe diligenciar el colegio de enfermeras del país de origen por ejemplo en el caso de colombia actualmente es la ane que es la asociación nacional de enfermeros colombianos pero también está la oeste que es la organización colegial de enfermería entonces deben dirigirse a estas organizaciones para certificar se llena se completan los documentos se mandan a la orden de enfermeras en quebec ellos analizan el perfil y dicen bueno emiten una carta después de eso te dicen debes hacer un curso de integración de enfermería para hacer el curso de integración de enfermería hay que tener o un estatus de estudiante con visa de estudiante internacional o definitivamente como residente permanente yo generalmente aconsejo que si quieren migrar a canadá tengan el estatus de residente permanente porque las oportunidades van a ser más amplias para escribirse al curso con el como estudiante internacional los costos son mucho más elevados que si son residentes permanentes y sólo hay cinco se lleve cinco college que dan el curso de integración para enfermeras extranjeras y para los que tienen estatus de estudiante internacional sólo hay dos college que los aceptan entonces se limita según el estatus en el que se aplique hay ciertas limitaciones jorana botero enfermeras profesionales en canadá y quebec tiene una alianza con se y canadá para una asesoría más personalizada comuníquese con nosotros le vamos a dirigir con joana que le va a dar esta asesoría súper personalizada ya tenemos el primer paso consejo venga usted como residente permanente para poder tener todas estas ventajas a las que está haciendo referencia joana joana brevemente la gente que nos está viendo en canadá a ellos que les dices exactamente lo mismo dependiendo en el estatus que se encuentran en canadá pueden contactar la orden de enfermeras ustedes en todo momento pueden contactarme a partir de mi página facebook enfermeras en canadá joana botero me pueden buscar fácilmente en facebook tengo links y artículos en donde publicado y detallo paso a paso de cómo hacer el proceso de integración profesional y todo el proceso de equivalencias ante la orden de enfermeras me pueden escribir y yo puedo guiarlos darle los links y todo que lo que implica para para ejercer en canadá si están en canadá es importante primero mirar con qué estatus están en canadá para mirar si pueden empezar a hacer las equivalencias con la orden de enfermeras porque el otro paso después de hacer el curso de integración hay que presentar el examen profesional ante la orden de enfermeras que sólo hay tres oportunidades de presentar el examen si no se pasan esas tres oportunidades no se puede ejercer ya la profesión de enfermería que hay que hacer de nuevo una solicitud y estudiar nuevamente ok y después determinado de obtener su permiso va a poder aplicar a ofertas laborales como enfermera cuando se termina el curso de integración se les da un permiso nos dan un permiso de candidata al ejercicio de la profesión que nos permite trabajar como enfermeras digamos enfermera junior en el momento antes de pasar el examen profesional cuando ya se obtiene el examen profesional ya se tiene el título de enfermera y el empleador pues te valida todas tus experiencias laborales tu diploma y el título como tal es enfermer clínicien enfermera clínica si es una enfermera profesional ok perfecto ya escuchó usted los los datos generales recuerde venga legal busque asesoría denos la oportunidad de ser quien oriente su sueño hágalo aplique como residente permanente como está sugiriendo joana domine el idioma joana queremos comprometerte hoy a regresar a regresar pero a una cuestión ya más a veces uno este documento dos hagamos algo más digamos pedagógico para que esta primera información que sabemos que a usted ya le interesó que sabemos que usted ya se entusiasmó si usted puede venir a ejercer la enfermería y puede usted llegar a este desarrollo profesional personal y familiar si se puede muchas gracias joana denos la oportunidad de de servirle otra vez como sea y canadá pero en alianza con esta gran profesional haciendo cambios en canadá muchas gracias a ustedes por escucharnos gracias gaby por la por la oportunidad y la la de poder ofrecerles a esos colegas enfermeros latinoamericanos que sueñan con migrar a canadá yo sólo les digo que es posible yo lo logré muchas de mis otras colegas lo han logrado conozco bastantes enfermeras que han logrado y ejercen ya en la provincia muchas de ellas lo lograron a corto tiempo gracias a mi asesoramiento gracias a toda la información que he podido poner en mi canal de youtube en mi página y los artículos que publicado en revistas científicas he dado muchas conferencias a nivel internacional de hecho próximamente me voy a a parís en mayo a un salón de enfermería en donde voy a hablar del rol de la enfermera en que ve en latinoamérica y en españa ser un en europa perdón hacer un comparativo para mostrarles también a las enfermeras francesas quienes tienen un proceso diferente también para ejercer aquí en que ve tienen las puertas un poco más abiertas porque que ve tiene un contrato abierto con francia para traer enfermeras el proceso para ellas es diferente entonces con esta conferencia que voy a dar en francia pues vamos a poder mostrarles a esas enfermeras europeas y de pronto hay muchas enfermeras también latinas que están ejerciendo en francia y que desean venir a ejercer en canadá entonces va a ser una bella oportunidad y ya saben los sueños se cumplen desde que le pongamos ganas le pongamos trabajen fuerte es un proceso que requiere de mucha dedicación de mucha perseverancia y mucha paciencia no hay nada más si es mucha paciencia toma tiempo sigan mi página hay ahorita un proceso de reclutamiento vale la pena vale completamente la pena vale la pena el esfuerzo realmente después es muy gratificante cuando se logra y no se le olvide seguramente este vídeo le gustó así es que denos like por favor no se le olvide tampoco suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda de ninguno de nuestros contenidos especialmente este retorno de joanna que promete regresar a hacer un vídeo más didáctico para usted hasta la próxima nos vemos en el próximo profesionales latinos en acción